Infórmate de las actividades que se realizarán la segunda semana de julio a través del ecosistema de emprendimiento e innovación de la región del Maule. El lunes 9 de julio el Centro de Desarrollo de Negocios de Talca realizará la charla Plan de Negocios para dar a conocer la estructura del método Canvas y adquirir los conocimientos que permitan crear un modelo de negocio. Asista a las 11 horas en calle 2 Sur 1061 Talca. El lunes 9 de julio Cernatur Maule realizará la ceremonia de lanzamiento de la temporada 2018-2019 del programa de turismo social y turismo familiar que subsidia el 95% de paquetes turísticos modalidad todo incluido con el propósito de que familias vulnerables puedan vacacionar en las temporadas alta y baja. Asista a las 11 horas en el Parque O. El martes 10 de julio se lanzará el libro Experiencias de Innovación Pública creado por el Laboratorio de Gobierno y la Universidad de Chile. Asista a las 9 horas en el auditorio de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad para conocer el verdadero impacto de la innovación dentro del Estado. El martes 10 de julio se realizará el Demo Day donde se presentarán los 12 proyectos seleccionados en la primera etapa de Capital Semilla Corfo. Estos emprendedores de la región del Maule buscan adquirir los 25 millones de pesos que entrega Corfo para potenciar negocios que detecten una oportunidad y que sean diferenciadores en el mercado. Esta actividad se llevará a cabo a las 10 horas en la caja de compensación Los Andes en Talca. El martes 10 de julio el programa Factor Emprendedor llega a Cauquienes para realizar el taller incentivando la innovación y el emprendimiento en estudiantes de educación superior enfocado en el sector agroalimentario. Participa a las 15 horas en el auditorio del CFT San Agustín en Cauquienes. Encuentra más información en www.factoremprendedor.cl El martes 10 y el jueves 12 de julio a las 9.30 horas se realizarán nuevas clases de la Escuela de Fortalecimiento Empresarial Femenino organizado por el Centro de Desarrollo de Negocios de Curicó en la Comuna de Sagrada Familia. El miércoles 11 de julio se realizará el workshop Tratamiento de Biomasa y Olores Desagradables para dar a conocer técnicas de secado de biomasa y su tratamiento, además del análisis y cuantificación de compuestos olorantes en diferentes procesos productivos. Esta actividad gratuita se realizará desde las 9.30 horas en el Centro de Extensión de la Universidad de Talca en Curicó ubicado en Merced 437. Además les cuento que CONICIT abrió el octavo concurso Proyectos de Vinculación Ciencia Empresa para generar capital social regional que dinamice la creación de iniciativas de investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 30 de julio. Encuentra más información sobre las iniciativas, actividades y noticias de emprendimiento e innovación en www.innova.talca.cl y sigue a Innova en tu región en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram.